Las cosas están bastante en el país, así que aquí está pues la voz de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, la AFETE. Correcto, como no, muchas gracias profesor Henry. Y bueno, hay varios temas, temas de suma importancia. Bueno, ya hay anuncio de parte del presidente electo, el señor José Raúl Molino, en el tema, temas cruciales. En principio, algo que no estaba dentro de su plan, como era la minería, pues ahora habló de cerrar, abrir para cerrar, ¿no? Y todo hubo una serie de líneas allí que entre ellas tienen mucho de fondo, ¿no? Y el tema de la seguridad social, que ha estado mencionando en estos últimos días, ha estado haciendo mucha referencia a este tema. Entonces son temas sumamente importantes. También están, pues, en algún momento haré un programa especial para analizar lo que fue la administración Cortizo-Gorday de Villalobos. Entonces eso es importante porque es una administración en la que se permitieron muchas cosas. Muchas situaciones de violación de derechos humanos pudieron haber sido demandadas, pudieron haber sido procesadas, porque nuestros niños y niñas fueron violentados en sus derechos humanos. Y así sucesivamente, ¿no? Muchas situaciones de decisiones o, principalmente, profesor Henry, que nosotros denunciamos durante todos estos años, la omisión de funciones, que es lo peor que puede haber para una administración y sobre todo en educación. Porque cuando hay omisión de funciones frente a tanta problemática, se está cometiendo un crimen, ¿no? Se está violentando los derechos humanos. Y esto, bueno, está la nueva designación, que es importante hacer un recorderis de que la nueva, la designación, pues, de la Ministra de Educación, que ya estuvo antes en el Ministro de Educación, pues, implica una serie de situaciones que hemos salido a postear, que hemos salido a denunciar o recordar, mejor dicho, en este espacio, en Instagram y otros, y han salido, pues, algunos a hacer una crítica casi sin fundamento hacia nuestra persona por recordar esto, que, bueno, tenemos aquí los leyes que fueron violentadas, los doctores de esa resolución de, que emitió el decreto que emitió la Ministra de Educación en el Simulismo y en el Simulismo. Y, bueno, también hay una situación importante, profesor Henry, que tiene que ver directamente con la interrupción, y es el plan de gestión de riesgos que ha salido con el escabado, que hay un avance en el plan de gestión de riesgos, siempre a desastres y emergencias por parte del SINAPRO, bien importante, sí, tenemos que reconocer que había un avance. Sin embargo, la conexión de esos planes con la realidad que vivimos, vivimos algunas confesiones en áreas que siempre hay emergencias, que hay desastres y que hay constantes riesgos, esto no se da para poder prevenir accidentes o las enfermedades ocupacionales que se generan de esas condiciones. Entonces, profesor Henry, cuando usted quiera empezar, pues, empezamos. Bueno, ya en el toque estuvimos tocando el tema de la seguridad social y el tema de la minería. No sé si avanzamos por otro tema. Adelante usted, le doy la oportunidad para que inicie. Bueno, profesora, sí, bueno, primero el contexto en el cual en este momento nos encontramos, y además cómo va a perseguir el señor Molino, presidente electo de Panamá, el gobierno y el contexto en el que estamos, cómo fue elegido. Creemos que eso es importante porque una de las situaciones que vemos en el nombramiento de su equipo ministerial, los diferentes ministerios, personas que le van a acompañar, lamentablemente se ha rodeado, pues, de muchas personas que ya sabemos cómo actuaron en su momento en el gobierno en el que el señor Molino también participó. Una serie de situaciones que se dieron, que ojalá, es lo que nosotros, pues, pensamos que debe suceder, ojalá que hayan aprendido de los diferentes errores que cometieron en su momento, incluyendo a la señora Lucie Molinar, porque el país está para hacer consenso, no para, de alguna manera, imponer criterios que le van a hacer daño al país. Recordemos que el señor Molino gana con el 30% más o menos de los votos. Esto quiere decir que hay un 70% que no le apoyó. Eso no quiere decir que no le va a apoyar en su gestión, pero que sí va a estar muy vigilante y muy de cerca de cómo actúa el señor Molino. Y bueno, las actitudes que ha tomado los diferentes temas, que son muy algidos, también nos preocupan porque, como usted bien planteaba, el tema de la minería es un tema que levanta, pues, una serie de situaciones en el país, porque sabemos lo dañino que es la minería para el país y eso no se nos va a olvidar. Recordemos que una de las consignas de lucha es que la minería es muerta y eso no se puede soplayar. Hay muchas denuncias en estas áreas donde está sobre todo la mina y también con la experiencia de la mina de remarse en Cañaza de Veragua, pues, toda la destrucción ambiental y también en la salud de las personas que dejó esta actividad minera. Eso en cuanto a la mina, pero también el tema de la seguridad social, también es importante recalcar que hay un modelo que se quiere imponer o eso es lo que nosotros hemos estado observando en los últimos momentos los voceros de este señor, del presidente electo, están propugnando por terminar con la solidaridad social de este país y eso es bien lamentable. Y pasando entonces al tema educativo, con lo que ha sucedido, pues, con la designación de la señora Lucy Molinar, como decía, si no se crea consenso, y si viene con la misma receta que se dio en su administración, que fue imponer, de alguna manera, pues, también enfrentar las diferentes comunidades educativas, al propio docente, docente contra docentes, imponer, de alguna manera, pues, su criterio y no hacer consensos, le va a hacer mucho daño al sistema educativo. Ojalá, repetimos, hayan aprendido y sobre todo la señora Lucy Molinar haya aprendido la lección de su administración anterior y venga, pues, a crear consensos en el Ministerio de Educación y de una vez por todas, a realmente poner los puntos sobre la IA en los temas que realmente necesitan solución en el tema educativo. Sabemos que, por ejemplo, la capacitación docente es un tema fundamental, la infraestructura escolar es fundamental, las aulas asignadas, y, pues, no vamos a lograr nosotros calidad de la educación si continuamos por el camino en el que vamos. Que, lamentablemente, como usted lo dice, pues, prácticamente, este quinquenio del señor Cortizo Gorday de Villalobos, prácticamente ha sido un quinquenio perdido en el tema educativo. Hemos, en vez de avanzado, hemos retrocedido muchísimo. Persisten, pues, las aulas ranchos, el tema de infraestructura, los docentes que no se les pagan, y una serie de situaciones que debieron resolverse, pero no se dio esa solución de los problemas más apremiantes del tema educativo. Adelante, profe. Como no, Henry, efectivamente, pues, es una gama de, una gran cantidad de temas que se convierten en problemas porque no son atendidos, no son asistidos, como corresponde, y más cuando hay omisión de funciones, pues, estos problemas se tienden a agravar, y la crisis se profundiza, efectivamente. Entonces, además de lo que usted plantea, profesor Henry, el tema, rápidamente, voy a ir mencionando algunos tips para profundizarlo en otro programa, es que, como señalaba, y lo estoy mencionando, o lo estamos mencionando ahora, porque este tema no deja de ser problema si no se atiende. Si se atiende, podemos avanzar, pero mientras no se atienda, las vidas van a seguirse cobrando, o sea, vidas van a seguir perdiéndose, tanto de estudiantes como de docentes. Y es que el último Plan Estratégico Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastre de Panamá, que se aprobó en el 2023, el 13 de octubre específicamente, él se extiende hasta el 2030, eso es importante, o sea, que tiene una proyección en tiempo, eso es bueno, hay que reconocerlo. Entonces, tiene un marco orientador y considera condiciones particulares de la región, la cultura y los aspectos organizativos de la sociedad. Eso es otro avance muy importante. A este ámbito de gestión de riesgo, en los últimos 15 años se ha integrado una política nacional, dice, gestión de grandes riesgos de desastres, y eso se actualizó en 2022, para que pudiera tener vigencia hasta el 2030. Entonces, hay varias normativas, se realizó un análisis estratégico de riesgo y desastre con el apoyo de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Se hizo ese trabajo y se definieron algunos índices preparativos de emergencia. Hay dos normativas que son importantes, el Decreto Ejecutivo 251 de agosto del 2021, y está la Ley 7 en febrero del 255. El Decreto Ejecutivo 251, que crea el Gabinete de Gestión Integral de Riesgo de Desastre, como organismo asesor del órgano ejecutivo. Eso es importante. Hay que tener a alto nivel una organización para poder tratar esto como un tema de emergencia nacional, un tema de Estado. Y la Ley 7, el 7 de febrero, perdón, de febrero del 2005, que promueve lo que es el fomento, la redacción, el mantenimiento y actualización del Plan Nacional para la Reducción de Desastres. Estas dos normativas son importantes, porque orientan más o menos lo que debe hacerse. Sin embargo, profesor Henry, hay una situación que nos preocupa y es que hay varios puntos claves frente a una crítica que se hace después de hacer un análisis de ese plan estratégico. Uno de ellos es un enfoque limitado, o sea, que ese plan tiene un enfoque limitado, o sea, que no aborda de una manera suficiente los riesgos laborales. Sí, el tema de desastres y emergencias a nivel nacional, pero no el tema de riesgos laborales. Riesgos laborales frente a accidentes, frente a enfermedades ocupacionales y otros peligros para los trabajadores. O sea, en el ámbito laboral. La segmentación, que quiere decir que, por ejemplo, la gestión de riesgos de desastres y la prevención de los riesgos laborales. Ahí hay una segmentación, o sea, está por par. Está la falta de enfoque epidemiológico, que quiere decir que hay una ausencia de las condiciones, de un análisis de las condiciones de salud y de enfermedad de los trabajadores con los procesos de trabajo. Y eso es esencial para poder prevenir. Está también la dicotomía en la fuerza laboral. Aquí la política de gestión de riesgo a menudo no distingue adecuadamente entre lo ocupacional y lo no ocupacional. Entonces, eso, por supuesto, va a ser que la cobertura sea insuficiente frente a ciertos grupos de trabajo. ¿Por qué nos preocupa esto? Por eso, Regis, ¿por qué señalamos estos puntos claves y todos los que puedan ver el programa en su momento? Porque nosotros somos trabajadores de la profesión docente. Y una gran parte de nosotros, que pueden estar entre nueve mil, quizás más, trabajadores de la profesión docente, somos ubicados en áreas de difícil coordinación laboral, donde ocurren fenómenos naturales que causan desastres, como inundaciones, deslizamientos, y bueno, toda otra serie de situaciones. Están las epidemias que se dan, los virus, y bueno, toda otra serie por las condiciones de las mismas áreas de trabajo donde están ubicados los centros educativos, que son los centros de transporte. Entonces, hay toda una serie de peligros y de riesgos que definitivamente, pues, esto no se ha preparado nada respecto a esto. No hay una conexión. Está muy limitado este tema laboral en ese plan estratégico. Y, profesora Henry, si usted observa durante estos cuatro o cinco años, perdón, estos cinco años, han muerto niños, o sea, estudiantes, han muerto compañeros fuera de los que ya murieron antes de estos cinco años. Entonces, esto es una situación que nosotros no podemos seguir actuando como si no ocurriera nada. Es decir, tenemos que de alguna manera avanzar para que este tema sea tomado en cuenta, sea considerado y podamos tener justicia laboral. Para no seguir perdiendo vidas o para que no sigan, compañeros, adquiriendo una enfermedad ocupacional para toda su vida sin ser tratado como no debe ser sin las oportunidades de salir tan lejos de estas áreas tan apartadas para poder tratarse el tema de salud, de enfermedad, el tema de los accidentes que ocurren y que están lesionando a nuestros compañeros. Entonces, por eso esto nos preocupa porque ha salido pues esta publicación que es importante de parte de SINAPROP, pero también es importante que se reconozca esta crítica porque la crítica es una crítica propositiva. Es decir, estamos buscando que se trabaje en estas áreas para poder prevenir que es lo que más interesa. Prevenir para poder evitar pues este tipo de lesiones, de daños, de perjuicios a los compañeros, compañeras, docentes que laboran sobre todo en áreas de difícil condición laboral aunque nosotros aunque trabajemos en áreas urbanas o rurales también estamos expuestos y no hay un régimen normativo frente a eso. No lo hay. Entonces, por eso nos preocupaba y queríamos abordarlo pues de manera muy rápida. Vamos a tratarlo mucho más ampliamente en otro programa pero queremos tratarlo porque estamos ahorita enfrentando lluvias, están los fenómenos en estos momentos, los fenómenos naturales y pues la realidad sigue siendo la misma. No hay vados, no hay zarzos, no hay puentes, no hay, o sea, no hay las condiciones, no hay radiocomunicadores, el estado, las condiciones de los caminos, no hay centros de salud cerca y los pocos que hay no están habilitados, entonces siguen allí, siguen las mismas condiciones pésimas, precarias que afectan tanto al estudiantado, o sea, la comunidad educativa donde están pues los estudiantes y también los docentes. Ese tema quería abordarlo así rápidamente para entonces que podamos continuar en este análisis, profesor Henry. Correcto, profesora, y hace 15 años, en el año 2009, muchos de estos planteamientos que usted ha mencionado se le hicieron a la señora Molinar en su momento y por eso es nuestra crítica hacia esas administraciones, no solo de ellas, de todos los que han pasado y pudieron hacer los cambios y no hicieron los cambios. Esa, de verdad, es verdaderamente nuestra crítica porque se pudieron evitar tanto sufrimiento de docentes, de padres, de familia y de estudiantes en las áreas de difícil y condición laboral. Probablemente hubiésemos terminado con las escuelas rancho y bueno, una serie de situaciones y de proposiciones que se le hizo a la ministra en su momento y muy poco de eso ella llevó adelante, cerró la comisión que creó en su momento y esto o la educación o la situación educativa en las áreas de difícil acceso 15 años después continúan, pareciera como que se hubiesen congelado en el tiempo y siguieran en la misma situación con las mismas necesidades de parte pues de tanto de docentes, padres, familia y estudiantes. Así que como usted dice este es un tema sumamente delicado porque no es solamente el tema de los desastres sino que también en el ámbito laboral de cada uno de los docentes, imagínese pues el tema este que salió a la luz del seguro de vida de los docentes que esto que algunos pues no ha sido cubierto todavía porque el Meduca tenía una deuda enorme con la aseguradora y esto ahí nadie se pronuncia, nadie sabe lo que sucede y lo digo por conocimiento de causa de una humilde trabajadora manual que su esposo era educador, murió hace alrededor de cuatro años y todavía no le han cancelado lo que es el seguro de vida de su esposo y me imagino que a nivel nacional hay muchísimos casos así que nadie le pone atención, nadie le para ola y esta es también una situación que hay que verificar. No es posible que un seguro de vida que es prácticamente una tontería pues lo hablamos lo decimos en el tema económico lo que se le da a la familia pues esto a nadie le interese que eso se haga posible a cada uno de los familiares que necesitan seguir viviendo no seguir adelante con su vida cuando un docente que es cabeza de hogar hace falta en las diferentes familias. Correcto profesora Henry entonces cuando nosotros hacemos señalamiento de que la nueva designación de ministra que ya estuvo antes violentó derechos de discapacitados de derechos humanos precisamente de eso se trata de que en el tema de áreas de difícil condición laboral prácticamente o sea eliminó el espacio donde se podía discutir donde se podía tratar y buscar las soluciones a estos problemas que siguen todavía existentes y ahora ya va a asumir el ministerio de educación con las mismas realidades y con las mismas ausencias de mecanismos de prevención a través de estos planes de edición de RIA pero quería referirme profesor Henry al tema para que se pueda entender porque no se sabe muchas personas no conocen este tema el caso donde la corte suprema falla en contra de en ese momento la ministra de educación Lucy Molinar y a favor entonces de la funcionaria con discapacidad esto hay que destacar que eso surge a raíz de un resuelto perdón hace un momento dije decreto resuelto número 81 25 del 26 de octubre del 2010 este este resuelto con este resuelto la la ministra de ese momento Lucy Molinar hace un traslado a una funcionaria del instituto RACA desmejorándole su condición laboral entonces la 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 funcionaria al verse pues violentada en sus derechos esto afectada por esta situación entonces ella va a hacer el ser pues el derecho a defender su derecho humano su derecho con personas con discapacidad y llega hasta la Corte Suprema y fíjese que la Corte Suprema determina que ese resuelto solito ese resuelto violaba varias normas la constitución política de la República de Panamá en el artículo 4 17 y 32 en el artículo 4 que establece la obligación del Estado de cumplir y hacer cumplir la constitución en los tratados internacionales y las personas con discapacidad tienen o sea hay convenios internacionales que Panamá ha afirmado que ha ratificado fuera de la constitución y de la ley también de igualdad de oportunidades el artículo 17 que garantiza la protección y respecto a los derechos y libertades fundamentales de las personas y el artículo 32 asegura el derecho a la defensa y al debido proceso la ley 14 también fue violentada con este resuelto emitido por la ministra de ese momento Luz Imulinar la ley 14 de 1976 en su artículo 14 dice aprueba el pacto internacional de los derechos civiles y políticos que protege los derechos de las personas incluyendo el derecho al trabajo sin discriminación la ley 15 de 1977 en su artículo 8 aprueba la convención americana de derechos humanos que garantiza el respeto de los derechos humanos incluyendo el trato justo en el empleo la ley 47 1946 orgánica de educación en su artículo 188 que regula los procedimientos y condiciones para el traslado de funcionarios dentro del sistema educativo asegurando que se respeten sus derechos y condiciones laborales así mismo como la corte emitió un fallo donde señaló las 25 violaciones a la constitución por el contrato minera canadiense de first quantum así mismo lo hizo en este caso en el que estaba involucrada la ex ministra Lucy Molinar actual designada y una funcionaria con condiciones de discapacidad entonces esto es importante traer vacunación ¿por qué? porque la corte consideró que el traslado de una funcionaria y la reasignación a sus funciones fueron realizadas de manera ilegal y de manera discriminatoria sin justificación válida y sin respetar los procedimientos legales establecidos el fallo subrayó la obligación del estado y sus funciones de proteger los derechos de los trabajadores especialmente aquellos con discapacidad además que la decisión de la ministra Molinar en su momento fue vista como un acto de abuso de autoridad que menoscabó los derechos laborales y humanos de la funcionaria afectada entonces la corte enfatizó en la necesidad de que los funcionarios públicos deben actuar conforme a la ley y con el respeto a la dignidad humana especialmente en casos donde involucran personas vulnerables entonces este fallo profesor Henry y todos los que nos escuchan en un momento que escuchen este o vean este programa este fallo tiene un significado profundo para la protección de los derechos humanos de todas las personas todas y sobre todo en tema laboral en Panamá o sea este fallo es sumamente importante siente un precedente porque es el trato que debemos recibir los trabajadores y sobre todo los trabajadores con discapacidad entonces la decisión tomada por por la corte refuerza ese compromiso del sistema judicial panameño con la defensa de los derechos fundamentales y el cumplimiento de las normas internacionales de los derechos humanos y lo voy dejando por ahí profesor Henry porque esto lo podemos seguir profundizando en el siguiente programa los otros puntos que nos quedan pendientes de este tema pero era un poco para que conocieran los los pues las personas que escuchen que vean este programa conociera un poquito más a fondo pues que esto el actuar como usted lo señaló hace un momento de la ministra Lucy Molinar en la administración Martínez y ahora designada en la administración Molino definitivamente tiene que mantenernos alerta frente a lo que pueda ocurrir porque no se puede seguir cometiendo omisiones funciones o violentando los derechos humanos entonces esto pues fue sometido a un severo escrutinio en la crítica a su gestión y decisiones que afectaron negativamente pues a funcionarios bajo sumando sumando y resalta pues la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública así como la protección a las personas más vulnerables dentro del sistema laboral y dentro del sistema educativo Panamí y esto entonces pues no solamente forzó a la ministra a restituir los derechos de la funcionaria con discapacidad sino que también vio un mensaje claro de respetar y proteger los derechos humanos de todas y todos y sobre todo de las personas pues más vulnerables así que bueno lo dejamos hasta ahí profesor Henry porque es importante conocer estos datos estos detalles para que nuestros comentarios vayan en esa vía en esa vía y esto no se trata de que condenar y volver a condenar no sino que se trata de que cuando se toma la administración pública cada acción cada decisión de los funcionarios de alta jerarquía tienen una responsabilidad y es siempre como lo establece la constitución proteger garantizar la seguridad la honra los derechos fundamentales de las ilusiones bueno por recto profesora así que nosotros pues nos vamos despidiendo le agradecemos a todos los compañeros y ciudadanos que nos han acompañado que van a ver este este en vivo y este live de la Federación de Trabajo de la Educación de Panamá y estar pendientes porque iniciamos con todo a partir del día de hoy profesora así que para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos con derechos que no se defiende derechos que no se pierde hasta la próxima saludos a todos en la lucha diaria por la democracia y la justicia laboral con nuestra eficacia unidos por ideales de igualdad y amor construimos soberanía con esfuerzo y fervor dos en tres unidos avanzamos sin cesar por una educación pública de calidad contra la corrupción con valor al luchar en defensa de los derechos siempre batallar en la escuela y comunidad sembramos futuro con conocimiento superamos el abuso nuestra voz se eleva firme y decidida por condiciones justas de vida digna uniendo uniendo al trabajador un noble fin en esta lucha sin desliz educadores unidos avanzamos sin cesar por una educación pública de calidad contra la corrupción con valor al luchar en defensa de los derechos sin nunca clauditar somos pilares de la existencia nacional ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina